Bienvenidos esta semana a nuestro espacio de entrevistas donde vamos a hablar de obras en nuestra localidad y para ello hemos invitado a nuestros estudios aquí en Mover Radio y en el Teatro Felipe Godínez, hemos invitado a José Jiménez que es el concejal de Envisur en el Ayuntamiento de Mover en esta nueva legislatura. Bienvenido José. Muchas gracias Rosa. Y hoy además tenemos el placer de recibir por primera vez aquí en nuestros estudios a Tere Díaz que va a ser durante estos cuatro años la concejala de urbanismo. Bienvenida. Gracias Rosa. Bueno, hablar de las distintas, porque en la anterior legislatura, en las dos anteriores el Partido Socialista tenía a Rocío Domínguez como concejala de urbanismo y además encargada de Envisur. En esta ocasión, en estos cuatro años vamos a tener un concejal que se ocupa de la gestión de Envisur y en este caso a Tere que está con nosotros y se va a encargar de urbanismo. Contadme cómo se ha organizado y cómo se ha coordinado esto. Pues la verdad es que el área de urbanismo es una macro área en la cual desde aquí pues aprovechar y agradecer la labor, la magnífica labor que ha desempeñado nuestra compañera Rocío, porque hasta que uno no llega a conocer las interioridades de lo que es el urbanismo en mover, pues no sabe realmente el calado tan profundo y tan grande que es. Y en este sentido pues hemos tenido un pequeño reajuste o cambio en el cual pues el área de urbanismo pues se ha dividido en dos, digamos lo hemos dividido en dos partes, una pura y dura urbanismo, elaboración de proyectos, ordenación de territorio, todo lo que conlleva el mobiliario urbano, todo lo que conlleva el realizar toda la ejecución de los proyectos de las distintas reuniones que se van a llevar a cabo pues estará a cargo de mi compañera Tere y luego pues la ejecución de obras, la ejecución de los servicios y en ese aspecto pues está la empresa municipal Envisur y estaré yo al frente en estos próximos cuatro años. Y creo que es una decisión acertada por parte del alcalde, por parte de Gustavo, viendo ya un poco y analizando que Moguer, el crecimiento de Moguer como pueblo ya lo venimos anunciando desde hace ya tiempo, que no dejamos de ser un pueblo y empezamos a ser una pequeña ciudad, por lo tanto hace falta de que sean los servicios más autónomos y que se ejecuten con más agilidad los procedimientos que sean necesarios. Y ahí pues estamos elaborando nuestro trabajo. La verdad que yo estoy encantada con Teresa, yo el poquito tiempo que llevo con ella trabajando es un auténtico placer. Tiene un área bastante compleja y complicada, pero a día de hoy, tanto por sus conocimientos profesionales como por su propia persona que a veces es más importante que está sacándolo con buena nota hasta ahora. Y a mí pues un poco me conocéis ya y yo voy a dar aquí el 200% y me voy a dejarla a pie. Y un poco Rosa, esto es el... Eso es más o menos como se plantea estos primeros días, estas primeras semanas al frente de Urbanismo y al frente de Envisur, Teresa, o Tere en esta ocasión. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu llegada a Urbanismo, a esta concejalía, a esta nueva área? Pues, en primer lugar, quiero darle las gracias a mi compañero José, que para mí también es un placer estar compartiendo con él este área y también agradecer a Rocío todo el trabajo que había avanzado antes. Yo tuve la suerte de estar trabajando con ella antes de que se marchara en un PCEA. Estuve contratada por el ayuntamiento y en líneas generales conocía lo que era urbanismo, pero no tenía ni idea de la gran envergadura que supone. Y para mí es justo un reto y hasta el momento voy a intentar dejarme la piel y hacerlo lo mejor posible. Por eso estamos acometiendo muchos proyectos juntos, también de la mano con Medio Ambiente, con Envisur y intentaremos hacerlo lo mejor posible. Bien, supongo que con nuevos proyectos y nuevos retos en estos nuevos cuatro años, pero parece que seguimos con esa labor de continuidad que hemos tenido a lo largo de estos ocho últimos años. ¿Qué se está haciendo para continuar con las distintas actuaciones urbanísticas en nuestra localidad? Pues actualmente estamos acometiendo distintas obras, como es la finalización del apeadero del recinto ferial, la zona que se está urbanizando de Brucesa, también lo estamos acometiendo de forma coordinada con la misma cooperativa, y con Envisur estamos desarrollando numerosos proyectos, sobre todo de accesibilidad. Hoy queríamos contaros las obras que se van a acometer en la calle Monturrio, que se van a hacer a través del programa de mejora de accesibilidad del Plan de Empleo del 2018, y queremos contaros porque se van a hacer estas obras en la víspera de la feria, con el objetivo de facilitar los caminos escolares para que cuando vuelva septiembre tengamos ese acceso libre tanto para la feria como para la vuelta al curso escolar. Y esta calle es un poco peculiar porque tenía muchos problemas desde hace bastante tiempo, los vecinos se quejaban del acceso a las costeras, es una calle que prácticamente no tenía acerado, en uno de los tramos contamos con el bordillo solo, no teníamos acerado, la red de abastecimiento también muy antigua, y la calle cuenta con una elevada pendiente. Entonces se ha adoptado una solución que es un poco peculiar debido a la dificultad que presenta la calle, su estrechamiento, la pendiente, el acceso a numerosas cocheras que eran muy difíciles de corregir, y finalmente se ha adoptado por una solución en la que vamos a hacer accesible un primer tramo, desde la placita pipa hacia arriba, vamos a hacer un primer tramo accesible, pero haciendo también el ancheado de las ceras de la parte izquierda. Y a media calle, para salvar esa pendiente de cochera, vamos a hacer un reductor de velocidad. Ese reductor de velocidad va a permitir que los coches reduzcan su velocidad, siempre también mirando que es un camino escolar y que va a ser muy común el tránsito de niños. Va a haber un reductor de velocidad en el centro de la calle que nos permite el acceso a esas cocheras y además nos va a permitir cambiar el tramo accesible a la zona izquierda de la calle para comunicarlo directamente con el paso de peatón hacia el colegio e instituto. Esas obras, si me estás hablando ya del inicio del curso y de los días de la Virgen, de las fiestas, supongo que estarán terminadas para esa fecha, para principios de septiembre, ¿no? Así es. Más o menos, ¿no? Sí, nos hemos coordinado de tal forma que se van a acometer como las balas, se puede decir. Es decir, se está ya haciendo, ¿no? Hoy mismo hemos empezado a picar, tendremos unos tres o cuatro días de ruido y después se empezará a hacer los trabajos de albañilería y como hemos comentado antes, como novedad, que ya se ha hecho en alguna calle anteriormente, nos hemos coordinado con Aqualia y se va a cambiar el abastecimiento de las dos aceras, el abastecimiento de agua. Antes de pasar a otras actuaciones que se están haciendo en la localidad, estamos hablando de que están empezando estas obras para mejor accesibilidad de la zona del Monturrio. Me hablabas al principio de que, aparte del apeadero del recinto ferial que vemos diariamente cuando pasamos, están las obras que Grufesa está cometiendo en el acceso. Mucha gente nos pregunta a través de las redes sociales qué es lo que va a ir allí. ¿Nos podríais adelantar cómo se va a organizar esa zona? Sí, pues principalmente estamos definiendo el mobiliario que vamos a poner, pero principalmente es una zona que va a conectar el pueblo con la cooperativa para facilitar el tránsito de las personas que van a trabajar y salen a altas horas de la noche y va a ser una zona agradable de jardines, se van a poner algunas máquinas de ejercicio. También queremos intentar darle también otro giro para zona de deporte, pero todavía lo estamos estudiando porque vamos de la mano con Grufesa. Bien, pues en próximas entrevistas seguramente que hablaremos de ese proyecto. Bueno, otras actuaciones que se están haciendo porque no solamente estamos trabajando en el Monturrio como se han iniciado hoy esas obras, ¿dónde también se actúa José? Pues como todos los años y llegada a esta fecha hemos empezado lo que son las labores de mantenimiento y adecentamiento de los centros escolares, una labor educativa que por parte del alcalde siempre lleva por bandera y le da una importancia prioritaria y máxima y todos los esfuerzos que podemos desempeñar no solo desde Envisur o desde todas las áreas del ayuntamiento pues se redoblan los esfuerzos en estos centros educativos, labores de mantenimiento de pintura, de carpintería, de fontanería, de jardinería, de albañilería, en fin, todo lo que durante el año el desgaste típico y habitual que puede producir pues vamos ahora en estos dos meses y lo vamos mejorando y vamos incluyendo distintas inversiones para que los centros escolares luzcan en su plenitud cuando comience la época lectiva. También estamos dentro del plan de mejora de accesibilidad, del plan de empleo que hemos ejecutado este año estamos llevando distintas labores de mejora de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas tanto en acerados como en distintas zonas de lo que son las típicas rampitas como llamamos en Moguer en las esquinas para mejorar la accesibilidad del paso peatonal, no solo para los transeúntes sino también para las personas con movilidad reducida. Hemos estado hace poquito en Huerta del Marqués, estamos ahora más por la zona de la calle Maya, la zona esta de la trasera del centro médico, por ahí estamos ejecutando. También estamos llevando a cabo labores de mejoras en la zona puntal, justo antes de la bajada de la cuesta de la ribera un talud que corría peligro de desprendimiento, pues lo estamos hormigonando, lo estamos adecentando y lo estamos adecuando para que eliminemos ese cierto peligro que existía ahí. También la gente nos pregunta, oye, ¿qué vais a hacer en la calle Almonte, en el parque que está justo debajo de la puerta del acceso al patronato de deportes, frente al bar entre amigos? Pues ahí se va a hacer un parque infantil con las distintas... le echen los de los peques para el parque... Las... Tere, ayúdame. Me he quedado lo que antes... Las atracciones, ¿no? Supongo. Las atracciones. Son conceptos que todavía cuesta trabajo de asimilar. De manejar y asimilar. Bueno, pues eso va ahí... Con la vallita de colores... Con suelo acolchado, zona de hormigón limpio y estamos ya también en el procedimiento de hormigonado y vamos ya funcionando y, como bien ha dicho Teresa, pues estamos trabajando desde esta mañana en la mejora de la accesibilidad de la calle Monturrio con la ejecución de la obra. Esta obra se va a llevar a cabo por parte de la empresa de Envisur. Está actualmente la máquina, rompiendo acerado. Y desde el principio de la redacción del proyecto hasta la conclusión de las obras, pues tanto el área de urbanismo como Envisur pues hemos tenido un papel importante, siempre con el visto bueno y el consentimiento de nuestro alcalde. Y actualmente, pues vamos, recién, recién hoy, pues ya estamos teniendo las primeras llamadas de los vecinos. Oye, que hace mucho ruido, que es verano. Pero bueno, tenemos que aprovechar estos meses porque, como bien ha dicho Teresa, es un tránsito escolar donde la afluencia de los pequeños y de los papás y las mamás que llevamos a los niños nos encontrábamos. Yo soy usuario de esa calle a diario. Nos encontrábamos con una problemática de los vehículos, de que no teníamos sitio para pasar, los carritos, la... En fin. Y la verdad, pues que con la medida que se ha adoptado desde Urbanismo, pues creo que va a ser una actuación importante que va a dar solución a uno de los problemas y lugares más conflictivos en distintas zonas horarias del transcurrir peatonal de nuestro pueblo. Y también, pues si nos ponemos a hablar por servicio, montaje de feria, estamos liados, no paramos con el mantenimiento de jardinería, en fin. Y en Mazagón supongo que también está ahí. En Mazagón, exactamente. En Mazagón también hemos, prontito, empezamos ya también el montaje de feria. Se ha hecho una importante actuación de jardinería porque Mazagón es un núcleo poblacional que es muy extenso. Entonces, el mantenimiento de Mazagón, tanto en jardinería como en limpieza viaria, como todo esto pues conlleva unos esfuerzos bestiales, este año, en estos dos meses de verano hemos ampliado la plantilla para intentar cubrir los servicios y a veces la exigencia por parte de los vecinos es máxima, pero sí es cierto que nosotros intentamos de dar el 100% y la verdad que me he encontrado una serie de encargados, trabajadores y administración que desde aquí quiero agradecer la paciencia que están teniendo conmigo. Yo soy una persona que soy muy preguntón, pues yo lo soy, porque me gusta saber, me gusta estar al tanto y en estos primeros días, los poquitos días que llevamos, pues mucha información la que se va absorbiendo. La que está requiriendo, claro. Y cuesta trabajo adaptarse, por eso quiero concluir con lo que he empezado, agradeciéndola a Gustavo la confianza que ha depositado en mí, no solo con Envisur, sino también con Seguridad Ciudadana, que ya en otra ocasión pues vendremos y hablaremos, pero también agradecer la labor desempeñada por Rocío. De verdad, Rocío, enhorabuena por tu trabajo porque lo estamos... Hasta que no se llega no se da cuenta. Lo estamos viendo y la verdad que ha tenido una carga durante estos ocho años bestial. Y en este sentido pues agradecerte tu labor y la pasión con la que has puesto y con la que has ejecutado y has llevado a cabo las distintas labores. Y poco más, Rosa, ¿qué puedo decir más? Pues decirles, supongo que a todos los que nos están viendo, bueno, pues pedir disculpas por las molestias siempre de las obras, ¿no? Supongo en esta zona de la calle del Monturrio, en el recinto ferial, en todo esto, pero bueno, son dos meses escasos los que van a tener las obras para que esté todo listo para los días de la Virgen y el inicio del cole. Con lo cual, bueno, pues gracias por haber estado con nosotros. Perdona, sí, una cosita que al decir las molestias, sí me gustaría decir también un poco el plan de tráfico que se va a llevar a cabo, que se me ha pasado. Y te toca a ti como concejal, ¿eh? Sí, sí, sí. La calle va a permanecer completamente cerrada al tráfico rodado. A los vecinos que tienen sus garajes allí, pues se les va a intentar de habilitar el acceso a sus garajes lo máximo posible. La obra se va a fasear en dos partes. Vamos a ejecutar una primera fase, que es la primera desde la calle Limones hacia arriba, que aproximadamente hasta la altura de hasta la mitad. Ahí no hay garaje, entonces vamos a estar trabajando más cómodo. Los coches podrán salir en dirección contraria a la habitual que tenemos ahora mismo, pero una vez que lleguemos allí, pues intentaremos que a ellos el trastorno de que no puedan, porque no podrán meter sus vehículos durante el tiempo que se esté llevando a cabo, pues pedirles paciencia, disculpas. Creemos que este es el momento adecuado. Es un proyecto que llevaba ya bastante tiempo macerándose dentro del área de urbanismo. Estaba ya desarrollado, estaba ya solamente para iniciarlo. Y creemos que este es el momento adecuado, porque tanto el mes de julio como el próximo mes de agosto es un momento en el que en Moguerce muchas personas se van a su segunda residencia de Mazagón. Y entonces entendemos que los distintos daños que puedan ocasionar sean los mínimos ahora mismo. Y sobre todo pedir disculpas, paciencia y que entiendan que es una obra que es necesaria y que la estamos acometiendo y que vamos a ir como un misil, como Gustavo dice, como un misil, pues vamos a intentar hacerlo. Muy bien, pues lo he dicho. Muchísimas gracias José Jiménez, concejal encargado de MISUR, y Teresa Díaz, concejala en este caso de urbanismo. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias.